¡Aso! ¡O-o-o! ¡Aso! ¡Afra, un pelea! ¡Aso, hano un pelea! ¡Afimaye, un pelea! ¡Aso! ¡Ohión, rap! ¡Groñita! ¡Afra, un pelea! ¡Aso, hano un pelea! ¡Afimaye, un pelea! Babalú allí, Alipretia, Asoyí, Aluá. Que la bendición de toda esa ciencia, Aso Mahú. Toda la ciencia, Ará, Arará, Matanza. Toda la ciencia, Aso Mahú, de Corina, Querelo. Siempre nos acompaña en el plano de esta tierra. Padre mío, celestial, pa' que usted con su manto nos libre de todas las cosas malas. Que nosotros nos podamos librar en esta tierra. Afei, maye, un cuélea. Sonizawanizo, dié. Unumizaku, sonie, sonizawanizo, dié. Modernía, muy ingenioso, imanioso. Modernía, muy ingenioso, imanioso. O ella. El leño, dié. O fudunzi, leminiosi. ¿Qué weet lo que�� a betona que no pas te cinco wishle? verlieren, lo signaling- Veño, dié. En el mechanics de la sangre tendria, pero en el mechanics de estos est Vergleichen weight. Deción halar en limpio. Lo que no podemos parar en el tiempo de este afinidad tan alto. Leño, no inglés en el biblimail,